Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Isaías 38, 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. La reflexión de hoy se titula, La Amargura, primera parte. La Biblia cuenta la historia de varios creyentes que vivieron épocas de amargura en el curso de sus vidas y también muestra como Dios los restauró. Noemí, libro de Ruth, capítulo 1. Vivía con su marido y sus dos hijos en Israel. Cuando se produjo una hambruna, para huir de la difícil situación, esta familia dejó su pueblo, su país y se instaló en Moab. Allí murió primero el marido de Noemí y luego sus dos hijos, que ya se habían casado con mujeres moabitas. Entonces, Noemí quedó sola y desamparada en una tierra extranjera. Cuando supo que la hambruna había terminado en Israel, emprendió el regreso a su país. Ruth, una de sus nueras, amaba a Noemí, a su pueblo y a su Dios e insistió en acompañarla a Belén. Cuando entraron en el pueblo, la gente se conmovió al ver a Noemí y decía, ¿No es esta Noemí? Pero ella respondía que no la llamasen Noemí, que significa mis delicias, sino Mara, que significa amarga. Fue consciente de lo que había perdido al dejar a su pueblo y a su país. Había dado la espalda a Dios, pero la misericordia divina le había preparado un final feliz. Para conseguir alimentos, Ruth fue a espigar a los campos de un hombre rico y amado Bos, cuyo corazón había sido preparado por Dios. Él fue muy bondadoso y compasivo hacia ella, luego se casó con ella. Mi amigo, Dios consoló a Noemí y sanó su corazón, luego se convirtió a través de Ruth en la bisabuela del rey David. Los cuidados compasivos de Dios hacia los que se vuelven a él después de haberse alejado, ilustran la gracia de Dios.